Hola Sar Divino, bienvenidos a canal Taromedium, ahí tenemos a Murci, quiero contarles que hoy es el cumpleaños de Murci, está cumpliendo dos añitos, dos añitos, así que déjenle los cumpleaños felices, ya le canté unas cuantas veces en otros videos, así que hoy no voy a volver a cantar porque si no me van a matar, el video pasado después dicen que yo hablo mucho con Murci, así que va campana, como ven ahí está muy dormido, necesitamos energía, conocimientos, mensajes para mi ser divino, esta carta hacía rato que no me salía, la estrella o el silencio junto con la culpa, es como que te callas algo mi ser divino, te estás callando algo, a ver si se ve, si se ve, estás callando algo que lo tienes ahogado en tu garganta y te culpas por eso, quieres hablar y como que no puedes hablar, ¿qué está pasando? A ver, clarifícame por favor, clarifícame cuál es el mensaje para hoy, para mi ser divino, clarifícame, vamos a aprender algo, estoy aquí intentando que salte tu energía, muy bien, aquí va a empezar los aplausos, la nueva visión que es el colgado, yo siempre muestro esta carta porque ahora al sacar así las cartas con la cámara adelante lo puedo hacer, quiero que veas cómo estás o estabas o te sientes todavía como tirado en el piso, quiero que lo veas, estás ahí tirado, pero rápidamente vas a levantarte, esta es tu energía de tu presente más que nada, si te vas a levantar y mira con el poder que te vas a levantar, con el poder de la voz interior, con el poder de la suma sacerdotisa, es el arcano número 2, voy a sacar la última energía, tengo tres arcanos mayores, la estrella, la suma sacerdotisa y el colgado, es verdad que aquí tenemos una situación que está como paralizada, pero hay mucho poder también, si hay mucho poder que esto se va a solucionar rápidamente, como venía diciendo la postergación, un 4 de espadas, muchas cosas postergadas en tu vida aquí y es como que te sientes culpable sobre eso, la moralidad, es un rey de espadas, habla mucho de que vas a empezar a comunicarte esto que te dije yo que estás en silencio, como ahogado o ahogada y estás postergando situaciones de tu vida, pero es una postergación voluntaria, no es que la vida te puso en esa circunstancia, es como que tú necesitas un poco más de tiempo para entrar en la energía de la sacerdotisa, que es una energía de independencia, una energía de tomar decisiones, la suma sacerdotisa sale del silencio, sale de la culpa, sale de la postergación y entra a tomar decisiones, la sacerdotisa no se calla, la sacerdotisa dice lo que tiene que decir y ahí es donde van a cambiar las circunstancias, las circunstancias de tu vida comienzan a cambiar y empieza a salir ese rey de espadas, cuando la suma sacerdotisa, esa energía, tú te apropias de esa energía y comienzas a hablar, no te sientas culpable por nada, yo ahora voy a preguntar qué significa esa culpa y esa postergación, pero no, no. Bueno, les cuento que tenemos un tarot nuevo, miren qué belleza, en todos tenemos gatitos, porque miren esta qué belleza, todos tienen gatitos, este tarot llegó ayer, pero como quien dice llegó de regalo de cumpleaños de Murci, porque es un tarot que tiene gatitos negros y yo juro por lo que sea, que no lo busqué, o sea, entré a una casa y una persona que conoce, que sabe que hago tarot, me pegó un grito desde allá y me dice, Macarena, 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 tengo un tarot para ti y simplemente me lo vendió, no me dio opción, cuando lo abrí y vi que eran de gatitos, digo, con razón, eso fue el Murci que me lo trajo. Muy bien. Miren la belleza de cartas que son, ¿sí? El caballero de copas viene con un gatito ahí colgado en la escoba y te viene trayendo un nuevo romance, entonces estás postergando un nuevo romance, estás postergando un amor, te estás postergando celebrar la vida porque tengo un doce pentáculo de dudas, estás dudando sobre un amor, hay alguien que quiere vivir una hermosa experiencia de amor contigo o vas a encontrar a alguien si eres soltero o si ya tienes a alguien, es como que postergas ese amor, ¿sí? Dudas mucho, pero esta persona puede ser que sea un poquito infantil o un poquito nuevo el amor, ¿sí? Pero viene con todas las de ganar, con razón estás paralizada, ¿sí? Estás paralizada porque es que no logras dejar de pensar en la traición, ¿sí? Mira ese tres de espada clavado en el corazón y, sí, un diario íntimo y por eso es que estás ahí, en el estado voluntario de no actuar, pero llega la suma, llega la energía de la suma, clarifícame la suma sacerdotisa, por favor, está muy nuevito, lo voy a tener que amoldar a mi mano, clarifícame la suma sacerdotisa, por favor, clarifícame la suma, ¿qué va a pasar cuando la energía de la suma llegue a tu vida? Clarifícame la suma, por favor, espero que sí, 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 mira esa carta, el juicio, la carta número 20, ahí sales a disfrutar de la vida, yo te dije que ibas a empezar a disfrutar de la vida, si es un nuevo amor lo vas a disfrutar, si es un nuevo trabajo lo vas a disfrutar, vas a bailar, vas a celebrar, vas a dejar ese tres de espadas y esa angustia y esa culpa y esa postergación y toda esta cuestión acá sucia, negra, oscura, lo vas a soltar, wow, viene mucho, mucha pasión me dicen, mucha pasión, si no es en un amor, es por algo que tú quieres comenzar a ser nuevo, la suma sacerdotisa habla mucho de espiritualidad también, pero también habla de arte, música, escritura, algo así, reina y emperador, oh por Dios, hacía mucho tiempo que no me salió una pareja junta, la reina de pentáculos está rodeada de gatitos, miren lo que es eso, estoy enamorada de este, voy a estar media pesadita, sí, y el emperador al lado, el cuatro, están juntos, si tú estás soltero o soltera, bueno, aquí viene la propuesta de amor rápidamente y una pareja estable, ahora voy a agarrar el Lenormand para preguntar sobre esta pareja, no sé si ustedes lo ven ahí, sí, creo que lo ven, ahí, miren esta pareja lo que es la celebración y la pareja uno al lado del otro, felicidades porque aquí hay un amor muy bonito, muy muy bonito, se va a soltar esta pausa y va a haber una nueva historia, una nueva vida, así, vas a soltar ese tres de espadas, voy a buscar el tarot del romance, clarifícame este romance, por favor, yo ya lo había visto acá, hay un romance en puerta para los solteros y si estás con parejita, persona especial, es como que esta relación de amor, oh, y ahora, separación y libérese, se anuncia un periodo lejos de su pareja y es hora de retomar el control de su vida, vamos a decir que esto, separación, se acuerdan de la postargación, la culpa, las dudas, el silencio, el no hablar, el callarse, el tres de espada, la traición, la estancamiento, pero mira lo que te llega ahora, ay, qué bonito, por Dios, yo no soy mucho de hablar de amor y ustedes lo saben, pero aquí llega el amor verdadero para ti, aquí está el amor de su vida. Muchos de ustedes no quieren ese amor o desconfían de que el amor sea real o que exista o de que sea bonito, quiero decirles que el amor es la energía más hermosa del mundo, cuando sufrimos un tres de espadas, cuando sufrimos un tres de espadas, llevamos mucho tiempo quizá para sanar, pero estás en ese proceso, estás sanando o ya estás sanando, ya estás quitando esa culpa, quitando ese silencio, pudiendo hablar, pudiendo liberarte esa angustia de ese amor del pasado, quizás sí ese amor del pasado fue inmaduro, pero este amor que viene ahora no es inmaduro, es un emperador, mira la constancia que tiene, la presencia y el porte que tiene, es una persona que te va a hacer muy muy feliz, así que por favor, si estás en esta energía, date la oportunidad, yo voy a agarrar el Lenormand, porque me gusta el Lenormand para los detalles, clarifícame esa pareja, esta reina, esta reina de oros, y este es una pareja poderosa, muy poderosa, son, miren, miren, pedí clarificación de esta pareja, es una pareja de mucho amor, que puede ser que las comunicaciones estén un poco rotas, o que vayan a estar un poco lentas, pero es una relación estable, por favor date la oportunidad al futuro, en el amor, libérate de estas postargaciones, de estas separaciones, de estos estancamientos, esto deja, suéltalo para el pasado, la gente a veces me dice, Macarena no hables del pasado, que ya pasó, bueno, quiero decirles, que si ustedes no entienden, el pasado, y no lo escuchan, a veces hay personas, que no se dan cuenta, que tienen que separarse, de un trabajo, o tienen que liberarse, de una relación tóxica, hay personas, hay personas que están como, como en una rueda sin fin, y no son capaces de soltar, hay muchas personas así, entonces, el tarot necesita hablar sobre el pasado, porque felicidades para ti, que lo puedes soltar, y liberarte, pero hay personas que no logran, bueno amor, hay personas que no logran soltar, no les resulta tan sencillo soltar, entonces, por eso es que, muchas veces necesitamos hablar del pasado, para poder escribir una nueva historia, esta nueva historia, de esta nueva pareja, te viene a traer mucho amor, mucho amor, mucho amor, es una nueva pareja, sí señor, wow, wow, con esto ya no digo más nada, quiero que lean ahí, lo que dice, casamiento, y persona intermedia, en este caso, no es la persona intermedia, no hay terceras personas, puede ser que haya existido, pero en el futuro, aquí hay amor, hay una relación estable, hay un emperador, que viene, con las cosas firmes, con, si no se conocen, se van a conocer, y eso va a ser rápido, si rápidamente, va a iluminar tu vida, ese amor, si no estamos hablando de amor, ok, dice que saque una energía, para las finanzas, hace mucho tiempo, que nos sacó energía, para las finanzas, las finanzas o el trabajo, si vamos a preguntar, tienen razón, cuando me olvido, me olvido, yo a veces me olvido, de las finanzas, discúlpenme, una energía, para el trabajo, y las finanzas, por favor, es una reina de bastos, y un ocho de bastos, aquí hay mucho trabajo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero también, mucha recompensa, en cuanto al trabajo, y a las finanzas, si estás tranquila, así, estás como postergada, en el trabajo, es hora de que te muevas, los bastos me dicen, que te falta movimiento, debes actuar, debes tomar decisiones, debes hablar, debes decir, lo que quieres hacer, con tu vida, ahora sí, namasté,